Quick informática te presenta una manera sencilla de averiguar si una memoria es compatible con tu equipo. Primero ingresa al sitio web de Kingston www.kingston.com y selecciona la marca de tu equipo del siguiente menú desplegable. Luego podrás ver un menú con todos los modelos de equipos correspondientes a esa marca donde debes buscar tu equipo. Selecciona el modelo de tu equipo. Una nueva pantalla te mostrará los códigos de memorias compatibles con tu equipo y debajo si hay alguna consideración especial a tener en cuenta como máximo de memoria que tolera tu equipo o slots disponibles.